Los de afuera no son de palo. Le quita referencia a la marca de los hombres de Defensor Sporting y sobre todo también intenta atacarlo siempre a Maturro, que es el más joven. ¡Avanza Santana! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Defensor Sporting! Un centro llovido, vino el área. Y Santana, que era chiquitito, le ganó a todos. La pelota, la cabeció por arriba el arquero Conde y lo mandó a guardar Santana. ¡Entró como un fantasma! ¡Cerquita de la casa del tren fantasma! Y sí, y como un fantasma entró, pero qué bien que cabeció. Y que teníamos y decíamos que Conde era una de las figuras. La única manera de hacerle un gol al arquero de Danubio era de esta forma. Definiendo como lo hizo el jugador Santana, que lo estábamos destacando como uno de los mejores del partido. Premio para el número 17, Defensor Sporting 1, Danubio 0. Bueno, amigos, amigos, nos sorprendió todo, ¿eh? La pelota venía un centro, como que no pasara nada. Y entró Santana atrás y la cabeció entre medio de todos, ¿eh? Sí, sorpresa, ¿no? En el conjunto de Danubio, que estaba defendiendo bien, que estaba haciendo bien las acciones, pero decíamos, los centros le duelen a Danubio y por ahí llegó el primer gol del partido. ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor! Entró el centro y entró muy bien, pero muy bien el jugador Ferrari. Ferrari, no sabíamos si era Ferrari o si era Bernal, porque son dos pibes, ¿no? Ferrari que se metió con los ojos bien abiertos, el pibe. Mirá cómo lo abrazan todos, sí. El número 18, Ferrari. Realmente una jugada espectacular, monumental. No sabíamos si le había empujado Ferrari o si le había empujado Bernal. Le empujó Ferrari, en definitiva, con los ojos bien abiertos. ¡El tuerto! ¡El tuerto! Se le abrieron los dos ojos, ¿eh? Sí, tampoco sabemos si era de Bernal, si era de Ferrari. Lo cierto es que mucho tuvo que ver Méndez, porque Ferrari estaba ahí de punta y porque veíamos y pensábamos y, a ver, imaginamos por qué estaba abierto bien por izquierda el jugador Balboa. Bueno, los despistó a todos Méndez. Por el medio, por el centro, apareció Ferrari para empujar esa pelota como número 9 y ahora amplía la ventaja Defensor Sporting, 2 a 0. Bueno, amigos, disculpen, pero la verdad que fue muy violenta la jugada, muy rápida y no sabíamos quién era el que le había pegado si era Bernal, el que entraba en la Ferrari. Tenía más lógica que fuera Ferrari. Está el equipo de Danubio, levanta centro, cabezazo. Quiere el área después de Irina González. ¡Rebota el arquero! ¡La saca! ¡La atajada de Rossi, monumental! Cuando entraba el pibe González, lo tuvo Danubio, segundo palo, cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! ¡González, González, 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 González! Fue violento el shot que hizo el pibe González en primera instancia. Atajó Rossi, levanta en el centro y el Nacho González la manda a guardar. Los González se juntaron, uno para rematar, luego en el centro y ahora, y ahora sí, que me llamen a un cardiólogo porque va a ser infartante el final, ¿eh? Y bueno, y para eso entró, y por eso tiró jerarquía al campo de juego Fossati, la primera que tuvo clara, porque habíamos entrado flojo al campo de juego. Y lo dijimos, en esta puso toda la carne en el asador Fossati, la jerarquía termina dándole algo de luz al final del partido. Tiene esperanzas Danubio de ir en busca del empate. Bueno, gran atajada de Rossi para el a quemarropa de González. La pelota rebota, levanta en un centro y entra el Nacho González, que ya ha hecho goles de estas características, ¿no? Y lo pusieron para eso, un hombre de experiencia. Un hombre de experiencia como el Nacho González. ¿Y qué pasa ahora, amigas y amigos? Falta pocos minutos. Falta una vida también, ¿eh? Los de afuera no son de palo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video